Para el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, es importante, en el marco del convenio que tenemos con la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y el trabajo cercano que hemos desarrollado con la Dirección de Gestión de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética, encabezada por el maestro Jorge Luis Enilalba, generar un espacio de reflexión y comunicación sobre los instrumentos de política pública, en particular para aquellos que inciden en la tensión del cambio climático en el Estado. Prueba de ello fue la reciente presentación de la Estrategia de Bioeconomía Circular y Social del Estado de Puebla, en el que la Ibero Puebla acogió la realización de los talleres de trabajo para promover la participación intersectorial en la creación de un instrumento enfocado a la gestión sustentable de los recursos naturales, la reducción de la huella de carbono y la valorización de residuos en el marco del impulso de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. En este contexto estamos reunidos el día de hoy para escuchar la presentación de uno de cinco manuales que la Dirección de Cambio Climático impulsó para la adaptación al cambio climático, en particular el de Economía Circular, titulado Manual, Modelos de Negocios en Economía Circular, una acción conjunta en la lucha contra el cambio climático, que presentará el maestro Zenil y que después el maestro Fernando Silva realizará comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues vamos a empezar, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a empezar describiendo por qué sale este manual, como bien lo dijo la doctora Valentina, nosotros estamos encargados con los temas de gestión de cambio climático en el Estado de Puebla, y bueno después del desarrollo de la estrategia estatal de cambio climático y los diagnósticos asociados, pues vemos que tenemos una alta vulnerabilidad por nuestras condiciones socioeconómicas y pues también un alto grado de exposición y sensibilidad por nuestras condiciones biogeográficas. Entonces, tenemos que buscar mejorar las capacidades de adaptación al cambio climático de toda la sociedad y aunque existen muchos textos alrededor del mundo que hablan sobre estos temas, pues realmente lo que se ha aterrizado en el territorio nacional y en el territorio estatal es muy escaso. Entonces, nos dimos a la tarea del desarrollo de estos manuales, los cuales presentan diferentes conocimientos, habilidades, herramientas, que permitirían preservar el bienestar de una manera resiliente de las personas en el… bueno teniendo en cuenta el cambio climático que hoy está, que hoy ya lo sentimos y que vendrá. Entonces, ¿por qué un manual de economía circular? La economía circular presenta un modelo muy interesante porque aborda el tema de la sostenibilidad ambiental desde la parte de la sostenibilidad económica, presenta una propuesta para cambiar nuestros modelos de producción y consumo. Y si vemos aquí las gráficas, pues bueno, aquí en la parte superior tenemos lo que es la economía lineal, lo que tenemos hoy en día, tenemos la extracción de los recursos naturales, su transporte, su procesamiento, transformación, su consumo y luego su desecho. Ese es el modelo en el que estamos existiendo el día de hoy. Ahora se ha hablado muchos años sobre el tema del reciclaje, sobre el tema del compostaje y esto es una acción importante, sin embargo, no lo es todo. Y aquí tenemos aquí un iceberg que representa más o menos dónde está el tema de los residuos y las emisiones asociadas de dióxido de carbono en lo que es la cadena de suministro. Entonces, vemos que aquí el final del iceberg, la parte grande es los residuos y emisiones generadas en la extracción de materias primas. Y según datos de las Naciones Unidas, más o menos el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen precisamente de la extracción y transformación de materias primas. Entonces, si nosotros nada más nos enfocamos en el tema del reciclaje o en el tema de la disposición final de residuos, no estamos viendo una gran parte, la mayoría de las emisiones, los residuos y los impactos ambientales que vienen de nuestro sistema económico, de nuestros modelos de producción y consumo. Aquí en la gráfica inferior de la derecha, es una gráfica de cómo ha venido la extracción de materiales en México de 1970 al 2019, todo esto lo pueden consultar tanto en el manual como en la estrategia de bioeconomía y pues aquí vemos que mucho del material, bueno, se ha duplicado de entre el 1970 y 2019, se han duplicado las toneladas totales que se extraen del territorio nacional. Y pues bueno, seguramente ustedes han escuchado que hoy consumimos 1.6 planetas tierra cada año, esto quiere decir que consumimos más de lo que el planeta puede regenerar en un año y pues esto es insostenible, estamos obteniendo una deuda que no vamos a poder pagar. Por eso es importante que nosotros veamos, que tengamos una visión sistémica y que buscamos precisamente hacer cambios profundos en cómo se desarrollan estos modelos de producción y consumo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí es donde viene la economía circular y aquí tenemos una pequeña gráfica de qué es lo que significa la economía circular. Hablamos de rediseñar, meter criterios de ecodiseño en los productos. Esto es decir, en lugar de que nada más pensemos en cómo gestionar los residuos hasta el final ya de su vida, de su ciclo de vida, lo tenemos que pensar desde el inicio. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de reciclar son los botecitos de yogurt, de una sola… para una persona. ¿Por qué? Porque si ustedes ven estos productos, pues vienen diferentes materiales. El vaso que es de plástico, la etiqueta que es de papel, pero el papel también viene plastificado, viene la tapita de aluminio y el aluminio también tiene una parte de plástico por dentro. Entonces, en un centro de reciclaje, pues tendrían que hacer la separación de cada uno de esos elementos para poder reciclarlo de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Eso se vuelve incosteable, por eso el reciclaje ha tenido tantos problemas los últimos años que China cerró sus fronteras hacia la basura del norte global. Lo que se tendría que hacer es cambiar el diseño del empaque para que utilice uno o máximo dos materiales y que sea de fácil desesamblaje o separación. Porque entonces estamos reduciendo los costos de la separación de los residuos o del reciclaje desde que se piense y se diseña y luego se producen los envases o los productos. Entonces, eso es lo que tenemos que rediseñar. Algo también muy importante en el tema del rediseño es la obsolescencia programada. Todos hoy en día vivimos con los teléfonos celulares y pues bueno, se nos caen como suele pasar y pues para conseguir las refacciones, pues a veces te sale hasta más caro cambiar la pantalla o algo que se le haya roto que comprar uno nuevo. Los audífonos es algo muy común, que ahorita como estamos migrando al sistema Bluetooth, por ejemplo, unos audífonos te duran cuatro meses, se les acaba la batería o algo les pasa y ya no los puedes utilizar. Entonces, estas leyes, por ejemplo, con las que se está peleando en Francia, por ejemplo, del derecho a reparar, también entran en la parte del rediseño, que nosotros pensemos en los productos que sean de manera modular, que utilicen partes de estándar, que tengamos la extensión del ciclo de vida desde el diseño de los productos. Obviamente, luego hablamos de la reducción, esto es más por parte del consumidor, no dejar de comprar cosas cuando no las necesitamos, por eso hablamos de un sistema completo, de un modelo de producción y consumo, y esto también es parte de la responsabilidad compartida o extendida. Bueno, la reutilización, la reparación, la renovación y recuperación y finalmente el reciclaje. Si pasamos a la siguiente, entonces tenemos aquí una gráfica que desarrolló las Naciones Unidas y aquí vemos que entonces el principio guía es la reducción por diseño, porque es donde vamos a tener mayores eficiencias a la hora de hacer estas transiciones hacia la sostenibilidad. Y por eso es tan importante también el trabajo que hemos hecho con la Ibero, porque aquí tienen una presencia muy fuerte de arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros de todo tipo y estas personas que están en formación actualmente deben de integrar estos conceptos en los productos o servicios que desarrollan. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí también algo que abordamos tanto en la estrategia de bioeconomía como en los manuales, es el tema de la economía social y solidaria. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante que también cambiemos cómo tomamos decisiones como organizaciones y como sociedad. Vemos que en una empresa tradicional, pues obviamente el dueño o los dueños de la empresa son los que toman decisiones y suelen tomar las decisiones que les beneficien personalmente a ellos. En organizaciones de economía social o cooperativas, entonces tienen sistemas democráticos donde se toman decisiones que beneficien a la mayoría. Entonces, aquí entramos en algo que hemos visto en muchas empresas, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto aquí en México, pero si todos nosotros ahorita formáramos parte de una cooperativa, dudo que votaríamos para que nuestro sistema de producción contamine el río donde nosotros o nuestras familias bañan y juegan o conviven. Pero si yo soy un individuo que tiene el poder de decisión sobre todos los demás, pues es más fácil que yo tome esa decisión a lo que llamamos las externalidades negativas. Esos costos de mi producción los externalizo, es decir, se los paso a la sociedad para que los pague. Esta parte también la integramos en el manual, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante también cómo tomamos las decisiones. Si pasamos a la siguiente, aquí tenemos… entonces para demostrar que también no estamos hablando de pura teoría o de temas de lo mejor que no se han aplicado, pues tenemos aquí ejemplos de manera internacional que se aplican, que aplican la economía circular en su modelo de negocios. Entonces, estas ya son empresas que están fundadas dentro del sistema de la economía circular. Aquí tenemos iFixit, Percentil, Green Mining y Agraria, tenemos su descripción, bueno, de qué país son y qué elementos de economía circular aplican ellos. Y como estos hay muchos ejemplos más de manera internacional. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver entonces cuáles han sido aplicados en México. Entonces, alrededor del país tenemos muchos ejemplos que utilizan diferentes modelos de negocio, perdón, diferentes elementos de la economía circular en su modelo de negocio. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que ya también aquí en el Estado de Puebla ya se están aplicando este tipo de modelos de negocio. Entonces, todos estos, estas empresas, pues buscan o encuentran su valor agregado en alguna de estas siete R's, ¿no? En la reducción, en el reciclaje, en el rediseño, reparación. Entonces, en diferentes productos o servicios. Entonces, yo creo que eso es algo también que tenemos que enseñar a los alumnos o alguna parte de las herramientas que debe tener la sociedad para que cuando construya un negocio, empiece a implementar estas características, ¿no? O cuántos negocios o cuántas oportunidades de sostenibilidad económica estamos dejando pasar por no tener esta visión sistémica o esta visión integral, ¿no? Porque al final lo que tenemos que ver es que la basura no existe, ¿no? Son materiales, ¿no? Y pueden ser aprovechados. Entonces, ahora sí, hasta la basura orgánica. Aquí vemos, por ejemplo, Cambieco, que ellos lo compostan y al finalmente obtienen una ganancia de ese proceso, ¿no? Aparte de generar comunidad, porque si tú das material, te regresan una parte ya como composta, entonces se generan otras dinámicas positivas. Si pasamos a la siguiente, por favor, aquí tenemos, esto lo van a poder encontrar en el manual, tenemos aquí una gráfica de cómo podemos clasificar los residuos en México. Entonces, a los que nosotros nos enfocamos en el manual son específicamente los residuos sólidos urbanos y a los residuos de manejo especiales, específicamente los de competencia estatal. Entonces, obviamente, digo, ¿qué más quisiéramos que todo lo pudiéramos circularizar? Pero hay cosas que quizás o no tengamos la tecnología actualmente o que tiene que haber cambios más profundos. Por ejemplo, el tema de los residuos punzocortantes o los residuos patológicos, ¿no? Esos a lo mejor no hay que los podamos reutilizar, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente, vemos aquí la valoración de los residuos sólidos urbanos, aquí vemos los diferentes potenciales, esto igual lo van a poder encontrar en el manual, el cual pueden accesar a través de la página de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla. Y aquí vemos que como los criterios para determinar qué potenciales son las cantidades que se generan y lo que estamos platicando al inicio, que se encuentran menos mezclados. ¿Por qué? Porque entonces eso significa menos costo, es decir, menos horas hombre tratando de hacer esa separación. Eso significa que hay mayor rentabilidad, lo cual da mayor potencial para que sea un negocio redituable. Y aquí tenemos también algo que tenemos que contemplar, es la infraestructura y tecnología que existe en la región, los programas de recuperación públicos, privados o de la sociedad civil. Por ejemplo, vemos en el tema textil, vemos que hay un movimiento muy fuerte, sobre todo aquí en las cholulas, de bazares, de truques, de tema de ropa. Entonces, esto también es importante porque la industria textil es catalogada como la segunda más contaminante. Entonces, pues aquí vemos dónde nos tendríamos que empezar a enfocar. Si pasamos a la siguiente, también vemos aquí una matriz de los residuos de manejo especial. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, residuos de tiendas departamentales o centros comerciales, residuos de construcción, residuos tecnológicos, neumáticos usados, todos estos tienen potencial alto y aquí tenemos también, comparado con las 7 R's. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí también, para crear estos, para juntar la economía circular con la economía social o comunitaria, aquí vemos una guía que tenemos que hacer un mapa de empatía, el tema de la innovación, el ecodiseño y todo esto viene en el manual. Cómo hacer tu mapa de empatía, tu business model canvas, tu proyección financiera y cuáles son algunos permisos y autorizaciones que tienes que obtener para tener una operación legal. Si pasamos a la siguiente, por favor. Les quiero explicar uno de los tres ejercicios que vienen dentro del manual. Hablamos de… Tenemos tres ejemplos de modelos de negocio. Uno es este de valorización de textiles, otro es de valoración de residuos de la construcción y finalmente uno de recuperación y reparación de muebles. Estos los buscamos precisamente para que fueran los más sencillos de poder desarrollar. Digamos, dadas las condiciones en el Estado, por ejemplo, en el de construcción, tenemos dos opciones, una de alto capital y otra de bajo capital y bueno, entonces tenemos aquí los impactos de la industria textil, lo cual lo vuelven un sector importante a ser atacado. Entonces, de acuerdo con Semarnat, casi el 3% de los residuos generados en casa, es decir, 3.500 toneladas en el país son residuos textiles. Entonces, pues aquí tenemos una gran cantidad de materia prima que pudiéramos utilizar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el Business Model Canvas con el tema de sostenibilidad bien implementado con los elementos circulares y el impacto ambiental. En el manual explicamos cómo ir llenando cada uno de los diferentes aspectos del Business Model Canvas con estas consideraciones. Y bueno, aquí vemos que es importante meter la mayor cantidad de ERs. pasamos a la siguiente diapositiva, también tenemos aquí un ejercicio de una corrida financiera que también explicamos cómo hacer, porque la realidad es que aquí en México según las estadísticas 80% de los emprendimientos perece antes de que cumplan dos años y lo que se han encontrado en estos estudios es porque no se hacen correctamente las corridas financieras, muchas veces no se incluye el salario de la persona que está haciendo el emprendimiento y entonces las ganancias la ocupa como salario y entonces se deja anímica a la empresa para poder invertir, para poder crecer y pues no es sostenible económicamente. Entonces aquí ponemos cuáles serían las inversiones, los diferentes puestos de trabajo para este emprendimiento, una segregación de los ingresos y los costos operativos. Si pasamos a la siguiente diapositiva también tenemos una proyección de ventas y bueno pues tenemos aquí lo que son las lo que es la TIR, la tasa de rendimiento y el valor actual neto y aquí tenemos una descripción de qué significa cada una de estas. cada una de estas relaciones financieras y pues bueno aquí lo que nosotros ponemos según el análisis es que tiene una rentabilidad aceptable con una baja inversión que es importante precisamente para bajar estas barreras a la replicación. Entonces como esto tenemos otros tres, ponemos varios ejemplos también que ya no pudimos expandir por el tiempo y si no pues iba a ser un manual muy grande y pues también aquí es importante que los manuales sean cortos, que sean lo más específico posible y los menos técnicos precisamente pues para que la mayoría de las personas lo puedan aprender. Eso en resumen es este manual de modelos de negocio de economía circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jorge por la presentación, pues pasamos a los comentarios, a la opinión desde la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal de este tipo de iniciativas. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Lo primero por supuesto es agradecer la invitación tanto de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla, a la Secretaria Beatriz Manrique por la invitación a participar en este evento y desde luego también a la doctora Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Ibero porque desde luego que se agradece el espacio para expresar las opiniones, consideraciones que tengamos sobre los diversos temas ambientales, se agradece desde luego que el tema ambiental sea un tema que esté constantemente en la academia, en la investigación y que estemos generando nuestras opiniones y propuestas y se agradece también que podamos estar en los diferentes niveles de gobierno conviviendo, comunicándonos, intercambiando estos puntos de vista sobre los diferentes temas en materia medioambiental porque con esto empiezo ya la parte sustantiva de mi intervención, consideramos y hemos considerado nosotros desde el sector ambiental federal que la vinculación interinstitucional, intergubernamental con los diferentes sectores de la sociedad es imprescindible para atender los problemas socioambientales, esa es la categoría que le damos nosotros en Semarnat el día de hoy a los asuntos ambientales, son problemas socioambientales, no sólo son problemas que tienen que ver con el medioambiente sino también involucran directamente a las personas y a las comunidades y que estas problemáticas no se pueden resolver ni de la noche a la mañana ni en el aislamiento, una de las consideraciones que se hace desde la crítica absolutamente legítima a la actuación gubernamental es esa, es la descoordinación, por un lado avanza el sector estatal, los municipios, en fin, como quien dice cada quien jala por caminos distintos, lo que hemos estado nosotros impulsando desde la federación y afortunadamente con muy buen ánimo y respuesta por parte del gobierno del estado de la secretaria Manrique es precisamente que haya esta vinculación interinstitucional para poder atender estas problemáticas socioambientales, decirles que tenemos una agenda común, gobierno federal gobierno del estado una agenda que el sector federal ha estado dialogando con el gobierno del estado con los gobernadores que hemos tenido con el actual gobernador Sergio Salomón Céspedes también y es una agenda que le estamos dando seguimiento y independientemente de las atribuciones que tenga cada institución en el ámbito federal o estatal pues hacemos el uno dos digamoslo de esta manera cuando el gobierno del estado tiene alguna problemática de carácter federal hay comunicación hay mesas de trabajo cuando nosotros tenemos algún asunto exclusivamente federal pero que consideramos que puede ser también de interés y de atención para su solución del gobierno estatal pues también y bueno pues por supuesto que hemos en el caso de la educación ambiental hemos consolidado un comité de educación ambiental en el estado de Puebla a partir de un convenio que firmaron la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal un convenio para fomentar la educación ambiental para la sustentabilidad y en el caso de Puebla instalamos ya hace un par de años este comité de Huesaneamiento y desde luego la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Puebla y por qué comento todo esto en este evento digamos que tiene que ver con economía circular y que tiene que ver con un manual específico sobre modelos de negocios en bioeconomía circular porque consideramos que este es uno de los elementos más que se inscribe en esta lógica de colaboración interinstitucional pero también de educación ambiental un manual como este desde luego que abona a la educación ambiental es decir la educación ambiental no sólo desde nuestro punto de vista está en las aulas de las universidades donde siempre ha estado y desde luego hemos abrevado de muchísimo conocimiento y muchas investigaciones prácticas sino también está en esta difusión que se puede hacer hacia otros sectores de la sociedad desde luego a las comunidades pero también en este caso al sector empresarial que es un sector en el caso de Puebla absolutamente relevante en materia no sólo de economía sino también de social economía porque mueve una economía a nivel estatal inclusive más allá del estado y a nivel internacional por las industrias que sabemos tenemos en el estado pero que también es importante decir que tiene implicaciones en el medio en el medio ambiente entonces esta 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 vinculación interinstitucional esta vinculación con la academia esta estos espacios interinstitucionales e intergubernamentales pues van en esa en esa lógica de la educación ambiental que trascienda a los muros y que llegue a las personas de manera directa en los diferentes sectores y en ese sentido desde el gobierno federal pues por supuesto que damos la bienvenida a la estrategia del gobierno del estado para la bioeconomía o la economía circular y a los manuales ni se diga porque efectivamente son manuales muy útiles no son manuales plagados de tecnicismos donde dice uno híjole pues yo yo tengo quiero hacer una empresa de tal magnitud pero no le entiendo estos manuales este manual específicamente me parece que es una guía absolutamente amable donde alguien como yo que no sé nada de números empresariales ni nada hasta yo le puedo entender digamos a esta parte yo soy politólogo de formación y cuando lo vi dije está muy bien si le entiendo qué bueno que sean que sean estos manuales así que no sean manuales pensados digámoslo así hacia especialistas no poner nosotros en la Semarnade del ámbito de la educación ambiental estamos hablando de conceptos como intercambio de saberes economía popular no es decir bajar todo lo que lo técnico que puede ser bajarlo o traducirlo por decirlo así para no ponerlo en esta lógica de arriba abajo sino más bien traducir a un lenguaje que sea entendido por todas las personas es un esfuerzo y un logro que me parece muy importante comentarles que un tanto el contexto de mis opiniones sobre tanto la estrategia como este manual pues tienen que ver también con una nueva forma de ver pues para decirlo en una palabra una cosmovisión sobre el que hacer del servicio público relacionado con el medio ambiente que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México criticamos cuestionamos y creo que un tanto aunque no es así la estrategia de economía circular y en general la economía circular como concepto y los manuales que tenemos esta etapa que muchos teóricos han llamado esta era en la que nos encontramos el día de hoy que muchos identifican como antropocentrismo estamos en una época en un momento para algunas consideraciones teóricas donde el ser humano sigue siendo la medida de todas las cosas y en el tema del medio ambiente el ser humano es el que está dotado del derecho de explotar incluso todavía se habla estamos empezando a eliminar algunos conceptos que nos ayudan como se dice ahora coloquialmente a cambiarnos el chip pero seguimos viviendo en un contexto de antropocentrismo donde muchas personas consideran que el ser humano que las personas somos el centro de las cosas y a partir de eso tenemos el derecho de explotar o aprovechar irracionalmente los recursos naturales de hecho también nosotros empezamos a dejar de hablar del concepto de recursos naturales estamos haciendo a un ladito esa parte de hablar de recursos naturales aunque nuestra secretaría se sigue llamando así pero adoptamos en la práctica en la visión en el actuar y en la toma de decisiones la lógica conceptual de hablar de bienes comunes naturales donde ya no es son nuestros recursos como seres humanos son el agua es un bien común natural de las personas el aire es un bien común de las personas el suelo es un bien común de las personas absolutamente todos los elementos de la naturaleza los consideramos como bienes comunes naturales en el sentido de dejar o empezar a dejar atrás el antropocentrismo y por qué por qué dejarlo atrás lo comentaba Jorge hace un rato el modelo predominante no sé si todavía yo diría todavía con la esperanza de que no sea así por supuesto pero el modelo predominante no pretendo por supuesto ninguna imposición ideológica de ninguna índole pero el modelo predominante es el modelo capitalista de explotación de los recursos naturales una empresa llega a un lugar y depreda esa es la realidad algunas empresas más otras empresas menos las empresas pequeñitas a lo mejor menos las empresas grandes más pero esa es una realidad que con todo y los esfuerzos que hacen muchas empresas de meterse a la normatividad ambiental es una realidad que vemos y si nos concentramos en el caso de Puebla es una realidad que la vemos y que ejemplos nos sobran un montón es probable quizá que una empresa muy grande tenga los recursos para poder generar procesos en su actividad que tengan un impacto menor en el medio ambiente no sé celdas solares por ejemplo pero qué pasa cuando esa empresa predominante requiere de insumos de otras empresas más pequeñas pues son las empresas pequeñas las que no pueden cumplir digamos con esos procesos apegados a la normatividad y de menor impacto ambiental y una virtud de este manual es que precisamente está dirigido a esas pequeñas y medianas empresas que pueden generar procesos de bioeconomía circular y el modelo de negocio ahí está como un proceso a seguir muy claro que los puede llevar a esa circunstancia nosotros decimos una frase que es muy conocida no es creación nuestra pero que la adoptamos y decimos producir conservando y conservar produciendo no se trata de estar en contra del desarrollo empresarial del desarrollo económico no se trata de estar en contra o frenar la actividad económica y decir bueno pues ahora todo mundo se va a ir hasta hacia X lado y entonces la economía se frena y entonces hay que perseguir al empresario no absolutamente no pero si proponemos adoptar esta lógica de producir conservando y conservar produciendo se puede aprovechar de manera sostenible nuestros bienes comunes naturales y generar beneficios económicos personales y comunitarios sí por supuesto se puede inclusive lo que ya existe se pueden conservar espacios ecosistemas y de esos ecosistemas también hacer un aprovechamiento sustentable o sostenible en respeto a nuestros bienes comunes naturales pues por supuesto que también se puede y ejemplos hay muchos muchos ejemplos la economía social y solidaria es un ejemplo de eso uno de los principios de la economía social y solidaria del cooperativismo para ser más concreto es ese es el respeto a los bienes comunes naturales en esta lógica de producir conservando y conservar produciendo tenemos ejemplos a nivel mundial de empresas vinculadas con la economía social y solidaria que han sido exitosas que tienen procesos democráticos de toma de decisiones ahí está la corporación Mondragón por ejemplo en España que es algunos ejemplos pero no vayamos hasta allá acá en nuestro país también tenemos una una tradición por decirlo así de economía social y solidaria que incluso se remonta hasta antes del concepto de economía social y solidaria acá tenemos ejidos en los ejidos la toma de decisiones se hace en las asambleas se hace en las asambleas tenemos el tequio en muchos lugares es una lógica comunitaria y en donde en ese trabajo va de por medio también el cuidado y el respeto a los bienes comunes naturales en otro lado tenemos las faenas también donde se 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 convoca a las comunidades para poder realizar trabajos comunitarios y el trueque que ya mencionaba Jorge también yo vivo en San Pedro Cholula y en San Pedro Cholula tenemos a principios de año una fiesta del trueque y es maravilloso ver cómo funciona esta parte del trueque desde luego tenemos ejemplos de cooperativas una de las cooperativas más exitosas está en Coetzalan la cooperativa Tosepan que también ha funcionado en una lógica de involucramiento vinculación de las personas de la comunidad con el medio ambiente y con el cuidado de los bienes comunes naturales entonces me parece que ahí está lo que necesitamos para que la bioeconomía circular para que las empresas adopten estos conceptos estas lógicas estas nuevas lógicas que se están desde mi punto de vista adoptando y permeando en la sociedad cada vez más que van en esta lógica del cuidado de nuestros bienes comunes naturales tenemos la tradición tenemos el conocimiento empezamos a tener literatura instrumentos que nos van ayudar ahora me parece para ir terminando mi intervención que necesitamos trabajar básicamente en dos sentidos el primero desde mi punto de vista es esto es este cambio de chip es este cambio de una lógica de convivencia con nuestros bienes comunes naturales entre las personas por supuesto me parece que eso es fundamental para poder avanzar hacia un estadio digamos de desarrollo humano distinto al que estamos viviendo el día de hoy entonces profundizar más en el fomento de estos conceptos como bienes comunes naturales en estas lógicas de producir conservando y conservar produciendo de ver los problemas ambientales como problemas socioambientales y lo segundo que es importante y deriva de todo esto es el diseño de las políticas públicas en el ámbito gubernamental en el caso de Puebla me parece por ejemplo tenemos un gran reto muy importante para generar políticas públicas para el manejo de residuos tanto los manejo el manejo de residuos peligrosos que corresponden a la federación o los de manejo especial y residuos urbanos que corresponden al ámbito estatal hay que fortalecer las lógicas las políticas públicas perdón en ese sentido es inconcebible y algo tendremos que hacer que no podamos tener una política pública a nivel nacional digamoslo de esta manera que todavía aunque se esté trabajando en el caso de Semarnat estamos fomentando desde el ámbito de la educación ambiental una nueva lógica en el manejo de residuos sólidos urbanos pero que no separemos la basura o sea algo que es absolutamente básico y elemental o sea no hay digamos razón por la cual no hacerla en Ciudad de México por ejemplo ya se hace nosotros habría que ver cuando ya lo podemos empezar a hacer porque eso es lo mínimo pero un pasito atrás todavía en el diseño de políticas públicas es si el manejo como decía Jorge si todas las R reciclar y demás eso es importante pero un pasito más atrás es y que tiene que ver también con lo que estamos pensando y cómo nos estamos concibiendo tiene que ver con la generación de los propios residuos mi teléfono aquí un poquito ya la pantalla no se le ve en otra lógica yo diría ya no sirve lo cambio porque ya no se ve un poquito de la pantalla ya no es el iPhone 12 nuevo que tengo entonces ahora necesito porque además eso se sigue generando la publicidad el consumismo genera necesidades ficticias yo antes las personas se rasuraban con cualquier navaja ahora necesitamos la navaja triple no sé qué con quién sabe qué otra cosa y dices como por qué entonces también me parece que desde ahí el actuar de gobierno desde la academia por supuesto podemos aportar mucho en este diseño de políticas públicas para hacer que la economía circular la bioeconomía circular no sea solamente una aspiración sino una realidad de todas las empresas y en ese sentido también tenemos que revisar por supuesto el entramado burocrático que requiere la apertura de una empresa porque también esa es otra cuestión entonces chamba y tarea qué hacer en adelante hay mucha en materia ambiental pero sin duda que en Puebla contemos con una estrategia para atender para atender el tema de la economía circular de la bioeconomía circular y no sólo eso sino que ya tengamos manuales es me parece un avance muy importante lo que sigue ahora es su difusión su implementación y el diseño de políticas públicas muy concretas a partir de lo que ya existe les agradezco mucho su atención Muchísimas gracias Fernando por tu intervención y pues por este invaluable espacio en el que podemos conocer pues la perspectiva entre una secretaría a nivel estatal y una federal y la academia pues como un elemento de vinculación entre perspectivas esfuerzos pero sobre todo el tendido de una ruta crítica pues de las acciones futuras que debemos realizar y en el que el instituto y en particular la universidad pues siempre estará atenta a lo que el estado o la federación pues nos invite y nos convoque ¿no? Tenemos un espacio breve para preguntas comentarios ¿alguien del público de quien nos acompaña quisiera hacer alguna intervención? ¿así? ¿se puede? ¿se puede? Sí Hola soy Romeo Saldaña soy académico de aquí de la universidad y estoy en Lima muchas gracias por la presentación está muy interesante me queda la pregunta de cómo en esta estrategia de bioeconomía se está pensando como bien lo dijiste en un momento en acompañar con leyes porque decías que Francia está teniendo leyes para que se pueda como reparar los aparatos electrónicos y todo eso hay un reglamento que tengan pensado emitir con un cierto horizonte de tiempo para que las empresas puedan incorporar estas acciones ¿no? y la otra es si como uno como consumidor puede estar seguro de que la empresa que a lo mejor me está vendiendo algo que dice que si se está en el en el círculo que está cerrando ciclos lo está haciendo hay una normativa también acompañada o una especie como de profeco de la bioeconomía circular ¿no? que la profeco es buenísima para decirnos cuando las empresas están vendiéndonos cosas que que no tienen lo que dicen hasta los empaques ¿no? ya no llegamos a lo a lo otro que es el cómo manejan los los residuos o el diseño ¿no? esas serían mis dos preguntas comentarios gracias igualmente pues muchas felicidades por la generación de un complejo material en su articulación en las dimensiones que ataca en la propuesta de intervención ya urgente y mi pregunta va con relación al diseño igualmente ligado a la a la pregunta del doctor Romeo ¿qué tanto puede además de hacerse la invitación regularse el tema de los materiales que tienen pues casi son indestructibles ¿no? con el tema de los plásticos ¿hacia qué digamos hacia dónde se dirige la intervención con la regulación del diseño? gracias hola Jorge mi pregunta es ¿tenemos ya mapeado quién produce qué y en qué cantidades aquí en Puebla como para promover negocios puntuales en este entorno de modelos de negocio que realmente pudieran ser negocio porque este tema de la circularidad suena padre pero es súper complicado y más complicado en este país que hay hay como una cadena de separación de residuos desde la casa y luego al camión de la basura y el del camión de la basura va a un intermedio y luego se va hasta y todo el mundo está separando y eso deja eso le quita interés al negocio la circularidad ¿no? porque si tú pudieras tener realmente en cantidad un material para reciclarlo haría hace como más este sentido entonces mi pregunta es ¿tienen mapeado todo esto tienen mapeado quiénes están sacando dónde pudiera haber negocio que se pudiera y la otra es ¿hay planes para incentivar este tipo de modelos de negocios? financiamientos apoyos gubernamentales porque es un tema complejo bueno primero en el tema de las leyes como tal la estrategia de bioeconomía circular y social que presentamos la semana pasada funge como un establecimiento de cimientos ¿no? es importante ver todo todo este tema que todo está relacionado ¿no? hemos nosotros desarrollado en esta administración la primera estrategia estatal de cambio climático estamos haciendo el programa estatal de cambio climático esta estrategia de bioeconomía circular la cual también para hacernos tantito de promoción es la primera de su tipo de América Latina ¿no? en Europa ya tienen una estrategia de bioeconomía circular ya se ha bajado a nivel país como en Alemania en España me parece que en Portugal también y también a nivel subnacional en España principalmente ¿no? en País Vasco y creo que Andalucía me parece entonces sí lo ideal es que esto sirva como cimiento para desarrollar los incentivos las demás leyes todo lo que sería como esta infraestructura normativa económica social ¿no? para poder hacer esta transición ¿no? esto es importante como bien dijo Fer es una transición es un proceso son cambios que tenemos que hacer ¿no? digo ¿qué más quisiéramos nosotros que sabemos cuáles son los impactos que estamos viviendo hoy ambientales y bueno y socioambientales que tronar los dedos y poder estar en un en un modelo sostenible y justo ¿no? creo que todos quisiéramos esto pero la realidad es que por ejemplo nosotros como gobierno estatal y me parece que tampoco el federal podemos hacer una implementación de una normativa de manera inmediata porque pues tampoco sería justo para las empresas que ya tienen un proceso ya bien constituido hacer la migración de manera inmediata ¿no? entonces estos manuales el desarrollo de la estrategia de bioeconomía que fue de manera participativa con los diferentes sectores que el académico el gubernamental pero también el privado y el social es parte de esto de cómo hacer una transición como sociedad completa ¿no? nosotros claro que tenemos las facultades para normal pero no pero no es lo correcto hacer cambios a las reglas del juego de manera inmediata ¿no? entonces tienes que hacer el acompañamiento a la sociedad los manuales al sector privado con la estrategia y con los proyectos que vamos a estar desarrollando para poder ir a hacer la transición y por eso también es súper importante la participación con la academia porque pues también la mentalidad de los que hoy están estudiando de los que mañana van a ser los profesionistas los diseñadores los ingenieros etcétera tienen que tener estos conceptos ya bien embebidos en su cosmovisión en su desarrollo profesional ¿no? ahora nosotros como consumidores vemos si hay si está dentro de este esquema de circularidad pues la realidad es que hoy no tenemos como tal un organismo como bien mencionaba de la Profeco que fue uno de los primeros en las mesas de trabajo que se desarrollaron aquí en la Ibero fue una de las primeras propuestas que hicieron los grupos de trabajo quisiera que hubiera un organismo descentralizado y participativo que precisamente ayudara a la transición ahora contestando la otra pregunta ¿qué normas hay para dar seguimiento? pues como tal tenemos las leyes de gestión de residuos tenemos algunas otras leyes en temas de gestión de materias pero como tal hasta donde yo tengo de conocimiento federalmente no tenemos nada que obligue a la producción circular de productos o servicios si tenemos la ISO 1440 que habla sobre gestión del ciclo de vida que pues es un concepto importante en estos temas de economía circular y da las mejores prácticas pero como tal pues es algo que también pues está gestionando de manera internacional esto también es importante y vemos ahora sí que en este mundo globalizado pues para un producto no se hace solamente en un país o pocos son los productos que toda la cadena de suministro viene dentro de un territorio nacional y menos de un territorio estatal entonces por eso también es importante pues esa participación intergobrental a otros niveles sin embargo pues es importante que nosotros vayamos desarrollando este ecosistema con los incentivos con el desarrollo de los mercados y aquí la última pregunta yo creo que también es muy importante todavía no tenemos nada desarrollado precisamente porque esto es el inicio son los cimientos para ir construyendo de más normatividad de más apoyos económicos y cuales quieran que sean los instrumentos necesarios para hacer estas transiciones pero si es algo que estamos empezando a trabajar tenemos que por eso nos sirve tanto la estrategia porque es una hoja de ruta desarrollada de manera participativa para ver cuáles son las barreras cuáles son estos retos entonces y regresamos a lo mismo yo no puedo pedirle mañana que todas las empresas tengan sus cadenas de suministro ya circularizadas cuando no existen los mercados de materiales circulares cuando no existen normativas bien específicas cuando no existe ni siquiera una guía de mejores prácticas entonces esto es algo que tenemos que ir construyendo de manera conjunta que tenemos que tenemos que ver como un proceso pero que tampoco tenemos que quitar el dedo del renglón aquí algo importante también yo creo que es para las empresas es ver y por eso es tan importante también que hayamos incluido los ejemplos a nivel internacional nacional y estatal tenemos que demostrar que el tema de la sostenibilidad pues es rentable creo que todos sabemos que es rentable que no se nos acabe el planeta o las condiciones para tener una civilización al mediano y largo plazo pero pues también tenemos que ver esta parte económica por el sistema en el que estamos y al que queremos pasar entonces si tenemos y si revisan la estrategia de bioeconomía circular que es digamos como esta gran sombrilla que involucra aquí los manuales tenemos esa parte de desarrollar los mercados tanto de la oferta como del suministro para los materiales circulares como también los diferentes aspectos y por eso también la semana pasada fue importante que nos acompañara la Secretaría de Economía y esto es algo que ellos ya han estado desarrollando por su parte y que tenemos que gestionar de mejor manera como bien decía Fernando de manera no aislada entonces yo también les hago esa invitación a que revisen los documentos que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente que le echen un ojo a los manuales son gratis para su descarga es más hasta los hicimos en blanco y negro para que sea de fácil impresión bueno de económica impresión y de fácil replicación y nosotros estamos abiertos creo que todos tenemos el interés de tener una sociedad más justa más sostenible pues mejor para todas y todos y precisamente hacer esta transición también de la cosmovisión algo ecocentrista no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta muchas gracias pues solamente me parece muy importante sobre todo estas estas participaciones que tenemos ahora en dos sentidos en el entramado jurídico es decir las leyes son el nos dictan el que se puede hacer que no se puede hacer y como se puede hacer para decirlo en términos muy generales en la lógica de planeación pues está el plan el plan nacional el plan estatal en la lógica de planeación pública quiero decir ahora contamos con esta estrategia de la estrategia hay manuales y creo que en ese sentido decía yo en mi participación el tema hacia adelante hablaba yo de políticas públicas ahora esto cómo se traduce en una política pública o cómo se modifican las políticas públicas ya existentes hacia dónde pero efectivamente también leyes normas y todo tendrá que haber en algún momento alguna norma oficial mexicana en este tema diseñada específicamente pero pues siendo la sociedad dinámica pues nuestras leyes nuestra normatividad nuestras estrategias y demás también también lo son yo diría este pues a lo mejor vale la pena hacer una mesa de trabajo ya estoy proponiendo ya estoy dejando tarea una mesa de trabajo este pronto donde a partir de la estrategia que ya definió el estado la federación estará ya pronto a sacar también su estrategia en materia de economía circular hacer una mesa de trabajo para revisar en primera instancia la situación actual de las leyes ¿no? este y en todo caso este tener como un análisis inicial de decir a ver esta ley me dice que tal y se contrapone a mi estrategia bueno pues hay que modificarla ¿no? una mesa de trabajo y después por supuesto abrir los foros para la revisión hasta le voy a poner este nombre al foro foros para la revisión jurídica digamos ¿no? de las leyes estatales que se alineen a la estrategia que ya se cuenta con que cuenta el gobierno del estado yo creo que se puede hacer algo bien interesante para cerrar ese ahora hablando de círculos para cerrar ese círculo de planeación gubernamental donde ya tienes un plan ya tienes una estrategia ahora revísate la normatividad para que no se contraponga y revísate también y adecua tus políticas públicas para que vayan en esa lógica estratégica sobre el mapeo de empresas yo creo que es algo complicado no sé si la Secretaría de Economía lo pueda tener del gobierno del estado como estas de donde pero pero también creo que vale la pena hacer ese esfuerzo de identificar como pilotear vamos a pilotear el manual para que una empresa o un grupo de empresas puedan hacer una transición porque eso sería digamos algo muy muy interesante decir a ver este manual esta empresa tú estás en esta circunstancia y queremos que llegues a esta circunstancia a partir de la aplicación del manual vamos a revisar prácticamente cómo está funcionando con un este número de empresas determinado y en todo caso que sea con la práctica que nos diga la práctica y la realidad de si el manual está bien va bien o ajustamos ajustamos somos muchos ajustan ustedes o se ajusta algo para no este errar básicamente eso gracias pues muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia a esta presentación y pues le tomamos la palabra a Fer de que sea pronto o sea de que cuadremos este tema de la mesa y obviamente pues la universidad está atenta y dispuesta para este ejercicio muchísimas gracias buenas tardes a todos y todos y antes de irnos los invitamos a nuestro próximo evento que es el cierre de este ciclo de seminarios de investigación de Lima en el que el énfasis ha sido justamente esta comunicación con las diferentes instancias y niveles gubernamentales asociados pues a diferentes elementos que estamos trabajando en el instituto particularmente el tema de residuos que estuvo pues enfatizado a partir del día del medio ambiente y el día 26 Fer nos va a presentar la el plan estatal forestal para pues obviamente para el estado de Puebla entonces será en el auditorio Aceves 11 de la mañana entonces bueno muchísimas gracias 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 Gracias.